El EJ va a presentar, ha anunciado que presentará resultados de auditoría social a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el análisis incluye las pérdidas técnicas y no técnicas, cumplimiento de normativas en contrato con EEH y contratos con generadores de energía, negociaciones que favorecen intereses particulares y económicos en lugar de generar beneficios para el pueblo hondureño. Esto va a estar revelando, según ha manifestado la Asociación para una Sociedad Más Justa, el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras realizó un análisis de las pérdidas técnicas y no técnicas de la NE y sobre todo lo que es muy cuestionado por la población, el cumplimiento del contrato de la empresa Energía Honduras. Además, una muestra de los contratos suscritos con los generadores de energía, conoceremos las condiciones en las cuales se han negociado los contratos, no anteponiendo los intereses del pueblo hondureño, sino otros, expresó Carlos Hernández, el director de la ASJ. ¿Qué esperan de este estudio los trabajadores de la institución? Mariel Arteaga nos tiene detalles y además de qué esperan de este estudio cuando ellos aspiran que hayan acciones en el país. Mariel. Buenas noches, César Raquel Mejía, Denis Sandino, pueblo hondureño. Y preste atención a esta hora de la noche, a esta información que nos tiene que dar José Luis Matamoros, precisamente, ¿por qué razón? Porque con este dinero se pudo haber contratado entre 640 a 1300 enfermeros para poder cubrir la pandemia de la COVID-19. Con este dinero también se pudo haber colocado un triaje para poder atender a la población. Buenas noches. Sí, buenas noches. Un saludo a Denis y a César. Sí, es importante, ¿verdad? Y ojalá que existan más sociedades, así, asociaciones, en las cuales se dediquen para darle buenas noticias al pueblo hondureño. Se imagina todo lo que se está descubriendo ya en lo que son todas las pérdidas en esos contratos leoninos que tiene la ENE, en esos contratos de energía a Honduras, donde se le dan 10 millones, 14 millones de dólares, se le dieron mensuales, y esta gente no ha hecho nada, más bien en bajar las pérdidas, se han incrementado más. ¿De qué no hubiésemos podido hacer? Nosotros hubiéramos podido participar en ayudar más al pueblo hondureño, hasta con triaje. Pues aquí queda bien claro en este documento, donde son más de 600 millones que se han perdido, más bien en lo que son estos contratos. Entonces, es un daño irreparable y en este momento la sociedad, el pueblo hondureño, tiene sed de justicia. Y este es el momento preciso, porque aquí es donde empiecen a escurgar, a buscar más en la ENE y van a encontrar atrocidades que han hecho toda esta gente. La justicia interventora, eso es lo que esperábamos nosotros, que viniera y diera, empezara a reflejar todo lo que han encontrado. Pero se han quedado callados y los llamo para que este es el momento donde ellos tienen que demostrar para qué fueron contratados. Y no que solo demuestren que contrataron a personas de ahí, del azar, que estaban sin trabajo. Este es el momento que demuestren de verdad que vienen por el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Qué esperan ustedes con este informe? Porque además de ello se habla de la Empresa Energía Honduras, de contratos que afectan directamente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sí, desde un inicio nosotros hemos trabajado en eso, porque aquí se demuestra que Energía Honduras no ha podido cumplir con el contrato. Las pérdidas, según el estudio de Manitoba, la INE la dejó en 31% y ellos lo tienen en 31.7 en tres años, o sea que subió .7 en las pérdidas. Son cantidades millonarias las que se están perdiendo y no ha hecho su labor. Entonces este es el momento preciso donde se debería de cancelar. Aquí no se trata de renegociar con ellos o readecuarlos con otro sentido, como han dicho muchas personas. Este es el momento preciso donde tiene que cancelarse el contrato para que ese dinero empiece a apoyarse en la ENE, que empiece a laborar completamente la empresa y que miren, pues el pueblo hondureño se sienta acobijado por el mismo pueblo. O sea que nosotros somos parte del pueblo, somos trabajadores y somos pueblo al mismo tiempo. Y nosotros estamos dispuestos a laborar y a dejar nuestro pulmón por el rescate de la ENE para que no sigan los aumentos en lo que son las tarifas, que es el daño que se le hace más cruel al pueblo hondureño. Con esto finaliza en 30 segundos. ¿Tienen documentos que van a presentar a SJ para colaborar en estas investigaciones? Es correcto. Nosotros tenemos documentos precisos donde no se debió haber dado ese contrato de energía a Honduras. Y lo hemos presentado, pero ya que hoy se tocó este tema, llegó el momento. Ya no hay más tiempo y se acabó el contrato de energía a Honduras porque vamos a demostrar con documentos de que ese contrato ha sido un fraude. Muchísimas gracias. José Luis Matamoros conversando con nosotros, compañeros. Si no tienen consulta, retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias a Mariela Arteaga y a don José Luis Matamoros.